Tires está de fiesta, cumple 62 años y aunque actualmente tiene la segunda mejor nómina de la Liga MX, la leyenda felina Mateo Bravo asegura que sigue siendo el equipo del pueblo, aquel que cuando inició logró, pese a sus carencias económicas, pegarle a los llamados grandes de México. Llego con grandes ilusiones, grandes sueños de poder llegar a ser un equipo protagonista, un equipo campeón, lógicamente era un equipo económicamente no muy alto, no muy bueno, entonces nos alcanzaba para ser un buen equipo, de media tabla un poquito más. Y bueno, se agradece todos los esfuerzos de directivo, de toda la gente que ha estado involucrada en este proyectote y empieza a cambiar a partir de un año después, cuando ganamos el campeonato de Copa contra el América King, un gol de Mundo Manzotti, ahí hay un despertar de la famosa tigremanía de la que se habla mucho, una afición que adora a su equipo, en 1975 con aquel campeonato, y lógicamente lo disfrutamos, lo vivimos, y viene un cambio bastante fuerte en 1977-38, cuando la universidad se hace cargo del equipo, hay cambios muy fuertes en la estructura del plantel, porque llegan 14 jugadores nuevos, y la verdad nos quedamos muy poquitos de los pasados. Pero finalmente llega Don Carlos Miló, empieza a reforzar el equipo en la parte defensiva, llega Osvaldo Batocletti, llega Raúl Ruiz, ya estaba Alejandro Izquierdo, llega Tomás Boy, o llegó un poquito antes Tomás, con Barbadillo, empiezan a armar un gran equipo, con aquel Walter Daniel Mantegaza, Juan Ramón Ocampo, estaba Héctor González, que llegó de Guadalajara, total ser un equipo muy bueno, muy competitivo, definitivamente el equipo más fuerte es el de Carlos Miló, ¿por qué? Número uno, eran campeonatos de 38 fechas y las finales, era todo un año, empezabas en enero, terminabas en diciembre, que era muy desgastante, si era cansado, no teníamos campos de entrenamiento, entrenábamos en el campo militar, en el Vistermosa, en el UDA aquí en la colonia Náhuac, o sea, éramos unos judíos errantes, no teníamos uniformes de gala, teníamos sueldos acordes a la actualidad de aquel tiempo, que eran muy bajos, porque según el estudio económico que se hace actual, nosotros ganamos el 20% de lo que ganan actualmente, ¿qué te daba para comprar un carrito, una casa chiquita, o una casa normal? No eran los sueldos millonarios, no teníamos camión, no teníamos Magni Charter, no teníamos las grandes bolsas que se han manejado últimamente, pero teníamos algo diferente, teníamos mucho corazón, mucho cariño a los Tigres, y en la cancha nos moríamos por el equipo, empezamos a hacer un equipo regular a muy bueno, a empezar a pelear a los gallones, que era América, Cruz Azul, Pumás, Chivas, y bueno, finalmente consolidamos un equipo de mucha jerarquía, de mucha calidad, de mucho esfuerzo físico en el campo, de mucha exigencia, y empezamos a contar con grandes líderes, finalmente empezamos a tumbar a los gigantes otra vez, tumbamos a... era la UDG, era un equipazo de aquel tiempo también, después quitamos a la América del medio, llegamos a la final con Atlante, le ganamos con toda la propiedad aquí al Atlante, de Ricardo Lavol, de Mosses, de Chaviño, de Mira, era un equipo que ya lo dominaban el campeón, antes de, pero en el campo se hablan muchas cosas y se dicen otras, futbolísticamente hablando, volvemos a ser campeones, y se vuelve un equipo histórico al ganar la Copa, la Liga, subcampeones, la Liga, en pocos años Tigres, agarra un nombre a nivel nacional, porque ya tenemos un impacto a nivel nacional, estábamos derrotando siempre a la América, al Cruz Azul, a los Pumas, quitándoles campeonatos, y finalmente bueno, este equipo empieza a ser muy reconocido en México, ¿quién hizo la primera invasión? Hablando de invasiones, en 1978 en Pumas, teníamos 25 mil Tigres, cuando quedamos campeones, en 1981, 82 en el Estadio Azteca, teníamos 45 mil Tigres, esas sí eran invasiones, ese era el cariño que nos pelea la gente, de acompañarnos, de ir a pelear, y a luchar todos los partidos, en toda la provincia, te hablo de Puebla, de México, de Guadalajara, grandes entradas, de mucho Tigres, pasan 29 años, para que este equipo, empezara a resurgir otra vez, Tuca Ferretti ya había estado aquí, dos veces, fracasa en la primera, fracasa en la segunda, y en el 2011, lo vuelven a recontratar, arma un equipo muy bueno, muy espectacular también, es Abel Enrique Palos de Portero, que era uno de los perfectos, cuando yo entrenaba a los porteros, y bueno, Tuca tiene el tino, junto con Alejandro Rodríguez, y Miguel Ángel Garza, de contratar jugadores, de muy alto nivel, ahí estaban los Mancilla, y bueno, finalmente, ellos empiezan a recuperar, el prestigio del equipo, que se había caído mucho, en esos 29 años de ausencia, hablando de la afición, adopta su equipo, como el equipo del pueblo, porque el equipo de Monterrey, siempre estuvo catalogada, como el equipo de los ricos, o como dicen por ahí, el equipo de los fifís, y Tigres, el equipo popular, porque de una clase media baja, etcétera, y sigue conservando esa etiqueta, del equipo del pueblo, porque la verdad, la gente, para Tigres, para la gente es una adoración, de cada 8 días, de cada 15 días, de cada partido, tras partido, con sus famosas carnes alzadas, y todo lo demás, pero yo creo que Tigres, sigue manteniendo, esa humildad.